Eduardo Cudete, entrenador de la Cruz Celta. Turno para Santi Peón de la cadena Copia. Hola, míster. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Santi. Buenas noches. El otro día después, si no me equivoco, el día después, con la derrota de Sevilla de esta semana, decía usted, o hacía hincapié, en que el equipo tenía que mejorar, entre otras cosas, el tema de los errores en mediocampo, de esas pérdidas. Hoy el gol de Leibard viene en una jugada similar. Y a colación, a esto primero que le pregunto, quiero también cuestionarle por el cambio que hace en el descanso, ¿no? ¿Qué buscaba sacando a Enre y metiendo a Ocai en el descanso? De arranque, te arranco al revés, de atrás para adelante. Enre estaba vomitando en el entretiempo del estómago, no es cierto. Tenía un problema estomacal y, bueno, estaba devolviendo. Así que era cambio, cambio, ¿no? Y, bueno, después lo que vimos que era un partido donde volaba mucho el balón, donde habíamos hecho el primer gol y donde seguir disputando el segundo balón era importantísimo. Y con Ocai ganábamos también en el juego aéreo, donde yo creía que donde más se iban a jugar era eso, ¿no? A los balones parados. De hecho, creo que fue así, no hemos sufrido. Sí que coincido con vos otra vez de un error. Donde había una salida, a mi entender, si la miraba, muchísimo más tranquila que cualquiera, ¿no es cierto? Pero, bueno, es un error técnico, ¿no es cierto? Esta vez podríamos decir, ¿no es cierto? Porque ya ni conceptual. Fue un mal control. Y, bueno, terminamos pagando. Así todo lo quiero volver a ver, porque muchas veces hay errores que se pueden corregir en cuanto a la reacción, ¿no es cierto? Y, bueno, hay que seguir trabajando. Ahora, la realidad es que se nos escaparon dos puntos, por lo menos a mi entender, donde también hemos sufrido un solo tiro a la portería, no han hecho un gol. Y, bueno, tuvimos la mala suerte de meter un tiro en el palo, que pegue en el palo y salga. Y, bueno, dos tapadas del portero, pues, impresionante, ¿no? Eso, el análisis que yo hago. Bueno, espero haberte contestado lo que me preguntaste. Ahora, Víctor López, de la Radio Galega. ¿Qué tal, Eduardo? Hola, Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? No sé si, a ver, no sé si conoces o dato, pero los últimos 22 partidos de ofertas en Jaguar, ganó un, o sé, quizás estuvo muy preto de conseguirlo, ¿no? No sé si te queda la sensación de que esto para el grupo, pues, es un pago, ¿no? Porque realmente estaría bien tener esa sensación de que se puede ganar también en Jaguar. Sí, estoy bastante contrariado con el tema de haber perdido dos puntos, pero casi que entramos en Guinea, ¿no? En cuanto al resultado. Por esta estadística que vos decís. Pero bueno, es algo que tenemos que trabajar. Ojalá no nos falte más, es la verdad, porque para nosotros es importantísimo. En todos los aspectos. Sobre todo en el futbolístico, ¿no? Que es el jugador más importante que tenemos y el que nos hace la diferencia. Creo que hicimos un juego como para llevarlo en los tres puntos, que nos duele muchísimo porque hemos dejado escapar dos. Te vuelvo a decir, con un tiro a la portería se nos han ido dos puntos. Y bueno, tenemos que seguir trabajando. Lo único positivo que rescato es haber cortado una racha negativa de derrota. Y bueno, a veces cuando venís en una secuencia de eso, ustedes lo saben más que nadie, hay que cortar. Y bueno, hemos cortado la secuencia de derrota, hemos sumado un punto. Pero no se me va el dolor de haber perdido dos o de que se nos escaparan dos, ¿no? Así que, nada, a trabajar. Tenemos una semana larga. Creo que ya esta semana vamos a poder contar con la presencia de Augusto, con la de Deni, para el partido que viene, ¿no es cierto? Con la de Iago, en buena forma, porque hoy no quisimos arriesgar, consultando con el doctor, era lo mejor. Y bueno, empezar a preparar el partido de Granada, vuelvo a decir, ¿no? Las cuentas se van a hacer sobre el final. Y vamos a intentar hacer una mejor segunda vuelta de lo que le hicimos en la primera. Así que, bueno, vamos a preparar el partido de la mejor manera. Y bueno, tratando de empezar a sumar de a tres, ¿no? Abraham Martínez, de Diario AS. Hola, Eduardo. Hola, Abraham, ¿cómo estás? Bueno, te voy a hacer tres preguntas. No sé si te vas a la seguida, si otra salgo una a una. Una a una mejor, Abraham, si no me olvido y te contesto todo. Ok, la primera. Con aspas, ¿has querido jugar un poco al despiste, para despistar un poco a Mendilíbar durante estas horas? ¿Tú ayer sabías que no podías jugar, sí o no? La verdad era para ver si... No, sí, sabía que no podíamos jugar. Trato de mentir. Te iba a mentir un poco, pero la verdad que no. Sabía que no iba a poder jugar, porque para jugar era para que jugara, no sé, media hora, ¿no es cierto? Y tomaba algún riesgo donde sabemos que a la semana que viene va a llegar de la mejor manera, ¿no? Y bueno, es difícil porque termina el juego y si salías al campo ahora lo veías a Iago pasando, haciendo alargue de 100 metros y lo hubiésemos necesitado, ¿no? Pero bueno, el ritmo del juego no es lo mismo y bueno, pensando también en el partido, un equipo que achica mucho hacia adelante y donde la tentación de los espacios iban a estar, ¿no? Lo hablé con él también. Después, ¿cómo hace para no salir a esprintar en 40 metros o en 30 metros y más con las características de él y el fuerte de él, ¿no? Donde íbamos a correr riesgo. Entonces, pero sí sabía, pero no es tanto para despistar, sino que es importante no solo en lo futbolístico, sino también él como persona dentro del grupo y bueno, y que esté con el grupo es uno de nuestros referentes, es algo importante, ¿no? La segunda. Alfon hoy lo has colocado de segundo punta, ¿no? Sí, sí, la verdad que lo hizo muy bien, entró en un partido donde había mucha disputa, entró en buen ritmo, retuvo, va adaptándose al ritmo de primera división, viene trabajando bien en la semana y bueno, siempre digo, en la semana donde los jugadores se ganan la posibilidad de estar y lo viene haciendo bien, es joven, le viene bien sumar minutos, así que creo que lo hizo bien, ¿no? En análisis, sobre todo, uno mira la dinámica, los gestos corporales, cómo se desenvuelve y creo que lo hizo con soltura, ¿no? Bueno, y para acabar, ¿te gustaría contar a partir de la semana que viene con Franco Cervi en el equipo? Bueno, no sé si está dentro de nuestras posibilidades, si me gustaría, sí, pero me gustaría contar con, ya estoy contento de que vamos a estar más completos en la semana, ¿no es cierto? Con lo de Iago, con lo de Augusto, con lo de que ya cumplió la sanción, Denny, porque a veces se hace difícil, y como te dije, poner a Alfons lo hizo bien, pero también es darle una responsabilidad, ¿no es cierto? Y a veces hay posiciones donde se nos hace difícil darle descanso a alguno y sostenerlo en el campo o sostener un once en el campo por no tener algunas características, así que la realidad que cuando estemos completos, me parece que nos vamos a acercar muchísimo más a lo que se vio los primeros partidos desde que hemos llegado, ¿no? Entonces eso es buscar el ideal. Ahora, hoy me gustó, más allá de que el partido volaba mucho el balón, sí, la intensidad a la hora de recuperarlo y la agresividad, la intención de la agresividad para cada vez que no teníamos el balón, ¿no es cierto? Después, un partido difícil para jugar, porque Eibar te lo hace difícil, la chica los espacios hacia adelante y, bueno, todo lo que pasa muchas veces es a segundo balón y a partir de ganar ese segundo balón intentar jugar. Pero, bueno, vuelvo a decir, no salgo del dolor de haber perdido dos puntos. Es lo que siento y es la verdad. Marcos Benito de Chiringuito. ¿Qué tal, Míster? Yo también le quería preguntar por Iago Aspas. Es inevitable. No sé si usted recuerda a algún futbolista, no sé si su tapa como jugador o en lo que ha visto de fútbol, a un futbolista con tanta influencia dentro de un equipo. Que el que no esté él suponga, pues, eso, que no gana el equipo. No sé si usted conoce algún caso parecido o es la primera vez que ve algo así. Te voy a hablar de lo futbolístico, ¿no es cierto? Que, bueno, que es donde más apunto, más allá de lo anímico y un poco en broma, como dijimos anteriormente, estuvimos cerca de o podríamos haber conseguido algo de mucho partido y que vamos a buscar el día que nos falte. Ojalá no vuelva a suceder, pero el día que nos falte vamos a ir en busca a través de eso, ¿no? Y, bueno, qué decirte, un jugador diferente, un jugador que hace la diferencia, un jugador que he vuelto a mi casa y mi nene me dijo nunca tuvimos uno así. No es cierto. No sé. Y es la verdad. Pero, bueno, hoy el equipo creo que estuvo muy cerca de poder ganarlo. A mi entender, hizo los méritos para ganar el partido. Pero, bueno, la influencia de Iago, sobre todo, yo lo que creo es que es de la parte futbolística, ¿no? Vos competís de igual a igual, pero tener un jugador distinto que prácticamente te asegura, qué sé yo, cuántas situaciones de riesgo en lo que hemos generado hubiésemos generado mucho más, ¿no? ¿Cierto? Por suerte lo vamos a tener la semana que viene, hay que mirarlo, trato de mirarlo lo positivo, de que, bueno, de que hemos sumado y, bueno, buscaremos la victoria que es lo que nos gusta la semana que viene. Víctor, sí, Víctor Rópez, de la hora de Galega. Sí, que me quedaba una cosa para preguntarte, Eduardo, por Olaza, porque vendo partido que fijo, ¿cómo estivo? A mí, en la verdad, pensó que es un rapaz que no sé qué estarás pensando, pero que merece la pena que quede en vivo, ¿no? Sí, o sea, lo mismo que hablábamos el otro día, Víctor, no es una situación de análisis deportivo, ¿no es cierto? Es una situación económica. Y, bueno, a veces son temas donde no podemos participar, pero desde ningún lado, creo que deportivamente hay un cuestionamiento, ni mío, ni de los directivos, ni de ustedes, como bien decís vos, ni de la gente. El tema es que la realidad que vivimos hoy no nos, o no le permite al club hacer, o ejecutar lo que está firmado en un contrato, ¿no? Ahora veremos, yo lo único que intento es que se solucione lo más rápido posible, ¿no? Que en estos dos o tres días tengamos una definición, si es por sí o si lamentablemente es por no, pero tener un panorama claro lo antes posible, eso es lo que seguramente el club también tratará de definir, ¿no? Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, tal vez. Gracias.